¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal DJ Dragon Blade. Hoy tendremos el unboxing de Ultimate Valkyrie de la marca of fame. Y que sin más por ahora, comencemos. Bueno chicos, ahora sí, procedemos con el unboxing. Finalmente nos dio Ultimate Valkyrie. Así que bueno, vamos a destaparlo. Bueno chicos, hora de destaparlo. Aquí lo tenemos, vean. Ultimate Valkyrie de la marca of fame. Vamos a verlo. Bueno chicos, ya salió. Vamos a hacer el rebuy de todo esto. Tienen unas pegatinas que me llaman de buena calidad de flame. Empezamos con el disco, perdón, discúlpeme. Empezamos con el driver variable, dash. Que viene con una tipo de fusión del driver revolution. Y si, si es Ruger, menos Rekin, no. Entonces van a ser dash. O sea, más o menos. Tenemos el disco legacy, es bien chulísimo. Por acá vamos a transformar esto. Tómalo. Bueno chicos, ya lo debes armar, está malo difícil. Aquí tenemos la Blade Ultimate. Este robo si es rígido, es bueno. Pero se hace para atrás. Tenemos el Armor 9, creo. La verdad está bueno, está bueno. Y por último, el Core Ultimate. Que me quedan esos detallazos que le puso Flame. Los dientes, pues la verdad no los sé, ahorita los vamos a checar. Procedamos. Así que sin más por ahora chicos, nos vemos. Los saludos a su buen amigo DJ Dragon Bay. Hasta la próxima.